Hoy es el último día de la semana especial de saludos y aunque todavía faltan unos vídeos por subir el día de hoy y varios nombres que mencionar, sé que no voy a alcanzar a mencionarlos a todos, porque el tiempo me ha faltado para completar la lista, la lista es grandísima y de hecho a los que voy a mencionar en este vídeo y el día de hoy no se anotaron hoy ni se anotaron ayer, se anotaron desde el día miércoles, desde el día miércoles han pedido su saludo y apenas el día de hoy los voy a mencionar. Para todos los que no mencione, espero comprendan que el tiempo me ha faltado, pero estén atentos que próximamente haré otro evento de semana especial de saludos. Por lo pronto, en este vídeo quiero mandar un saludo muy grande para... Gabriel Bermúdez, Endi Gogeta, Luis Manuel, Ángel Maldonado, Sebastián Alexis Cotrina, Daniel Torres, Brandon Saúl Reynoso, Jesús Abelardo García, Jesús Granados Pérez, José Eduardo Amezcua Valladares, Damián Ezequiel, Girán Montoya, Pokemaster, Rodolfo Flores Riveros, Mau Games, Jorge Samper González, Billy Es la Onda, así se llama, Facundo Aguilar, Mariano Carlson, Carlos Joao López, y para Jorge Carrera, que son suscriptores que han pedido su saludo con mucho tiempo de anticipación, desde el día miércoles me han estado pidiendo muchos de ellos su saludo y apenas el día de hoy los estoy mencionando. Para todos ustedes, un saludo enorme de parte de Epsilon. Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse, y en el vídeo del día de hoy quiero poner a prueba el poder del nivel 99, que como les compartí en el vídeo anterior, subí a nivel 99 y me dieron 9 atributos para repartirlos, y los repartí así. ¿Por qué así? Pues simple y sencillamente porque así me gusta más a mí tenerlos. Ahora quiero subir a puesto de otra forma, pero no es mi caso, así yo los quiero. Bueno, quiero poner a prueba este nuevo poder en esta misión secundaria, que para mí es una de las misiones secundarias más complicadas que puede haber, eh, hablando de hacerla en solitario. La vez que la hice la tuve que hacer con dos Freezer que me acompañaran, porque la misión está bastante, bastante complicada. Está muy difícil de hacerse esta misión en solitario, pero ahora me siento optimista, ¿saben? Me siento optimista con el nivel 99, llevo el meteoro gigante, llevo el almaceta de Broly, llevo el G completo de Goku porque necesito ser spammer para esta misión. Así que nada, llevo también cápsulas de salud que estoy seguro que las voy a utilizar. A ver, a ver cuánto les duro a estos tipos con nivel 99, porque la primera vez que la traté de hacer en solitario me acribillaron. Claro que era nivel 80 y algo cuando la traté de hacer. Ahora, pues ya soy de un nivel más alto. Ah, ahora creo que sí puedo. Me siento optimista, yo me siento optimista en que la puedo hacer. Yo sé que habrá quien la haga con los ojos cerrados esta misión, pero no es mi caso. No es mi caso, yo no soy pro como para pasarla así tan fácil. Uy, 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 señores, señores, por favor. Uh, 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 escapa, 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 escapa. Bien, ese mono, uh, dale, 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 Rafa, eso. Ay, 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 ese Freezer. Necesito escaparles bien, porque si no, en cualquier ratito que me agarren entre los dos, me van a, me van a matar. Uy, ya te quedaste solito, Freezer. Ni modo, ni modo, Freezer, te quedaste solito. Y déjame decirte que tú solito no puedes contra mí. Tú solito no puedes, Freezer. Uy, uy, ¿por qué se hace inmortal? ¿Se fijaron que se hizo inmortal? De repente, no entiendo por qué de repente estos monos se hacen inmortales y no les puedes dar ni un solo golpe. En serio, por eso esta misión es una de las más complicadas. En primer lugar te spamean y en segundo, pues, es esto. Que de repente se hacen inmortales, están endemoniados y tienen una cantidad de poder impresionante. Miren, 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 ¿qué les digo? Ya llegaron estos señores a castrar. Bueno, está bien, está bien. Por favor, muchachos, no me vengan a dar lata, ¿eh? Hijo de su madre, me tenía que dar con su... Ah, bueno, no sé cómo me salvé, pero la alcancé a librar por nada. Hijo de su madre, y... y... Bueno, ahora sí, es hora de la técnica. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Uh, es que la misión está... Por eso se necesita mucha sangre en esta misión, para que aguantes los trancazos que te dan. Porque no hay cómo cubrirte de estos desgraciados. A menos de que tengas un montón de resistencia. Si tuviera el Kaioken, a lo mejor podría protegerme un poquito mejor. Porque con el Kaioken, pues, ustedes saben que tiene resistencia ilimitada. Pero de otra forma, está imposible. Está imposible. Uy, 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 uy. Vamos a matar a 18. Ya. A ver si le alcanzo a matar de un solo golpe. Si le alcanzo a meter toda la ráfaga aquí completa. La mato, ¿eh? Sí la mato. ¡Vamos! Maté a Cell. Bueno. ¡Ah! ¡Se murieron los tres! ¡Mah! Vean tres cadáveres ahí tirados. Maté a los tres con una... Bueno. Estuvo bien. Estuvo bien. No, esa no me lo esperaba. Yo pensé que nada... Yo nada más quería matar a 18. Pero parece que los demás también tenían muchas ganas de morir. Así que nada. Gracias por su cooperación, señores. Gracias por su cooperación. Y todavía no he tenido que utilizar cápsula de salud. Vamos a ver qué tal me va aquí. ¡Uy! El Majin Buu. Bueno, está bien. A ver si lo alcanzo. No, creo que lo mate de una sola ráfaga. Le voy a matar por lo menos... Le voy a bajar por lo menos la mitad o menos. ¡Oh! El que sí se murió fue Mr. Satan. Pobrecito. Se murió de uno solo. ¿Está bien? Majin Buu, por favor. Oye, en serio que ya soy mucho más poderoso, ¿eh? Me siento poderosísimo. Poderosísimo y fuertoso. Sí, 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 sí. Soy fuerte. Sí, sí. Mísimo. A ver, Majin Buu, por favor. Se supone que tú eres el más fácil de derrotar de todos. ¿Qué pasó contigo? Listo. Ahora llegan los complicados. Estos tres señores que van a llegar ahorita... En realidad son los complicados. Vamos a esperarlos. Listo. Ahora sí. Miren. Miren. Estoy haciendo mi técnica y no dejan de golpearme los desgraciados. O sea, por esas me quieren matar. ¡Pum! ¿A quién le di? ¿A quién le di? ¡Uy! ¡Qué bonito! ¿A Gotenks? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No, no! ¡Espérense! ¡Espérense! Estoy tratando de pegarle a Gotenks. ¿Por qué no me dejan pegarle a gusto? Está bien. Ataque romper. No lo quería gastar mi resistencia. Porque la resistencia la necesito para lanzarles la ráfaga aquí. Pero está bien. Así quieren pelear, así peleamos. Está bien. Por mí no hay ningún problema. Ahora que ya tengo las tres barras de aquí, voy a esperar a que se me recargue un poquito la resistencia. Les esquivo un poquito, un poquito. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Vamos! El Gotenks está siendo el de los fantasmitas, así que mientras lo hace puedo hacer esto. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ay! Me rompieron el... Me rompieron la resistencia. ¿Se fijan por qué el almaceta... O sea, el tener el almaceta de Broly no te garantiza que no te puedan romper el ataque... El ataque definitivo. Sí te lo pueden romper. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Recupérate, recupérate! ¡Vamos, adelante! Es que estos tres... Estas misiones, no sé si a ustedes les pasen, pero a mí sí me pasa. Me da coraje que tratas de hacer un combo y estos desgraciados no te dejan hacerlo. Me da un coraje como no tienen idea. Miren, vean. Vean nada más. Bueno, está bien. Ya se les acabó. Ya se les acabó. Llegó la hora de que mueran estos dos. Yo pienso que ya de una ráfaga aquí tienen que morir los dos. Claro, sí les doy. Murió Gotenks, nada más. Me voy para acá. Me pongo salud. ¡Uh, no! ¡Uh! Bueno, qué bueno que me puse la salud porque si no me hubiera matado ese enano. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Majin Buu? Pues ya te cargo. No, 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 no. Majin Buu, por favor. Por favor, por favor. Nada. Vamos, para allá. Tengo que matar a Majin Buu. Ahora sí, ya. Majin Buu solito no debería poder contra mí. Listo. Se acabó. ¿Ven por qué conviene también tener al ataque básico a tope? Porque. ¡Uh! Necesito otra cápsula. Esta misión me hace sudar. Y no sé si a ustedes les pase, pero. ¡Ay! ¿Cómo me da coraje? Que trato de hacer un combo a uno y lleguen los otros dos a estarte golpeando. Esas son las misiones que más coraje me da. Bueno, voy para acá. Y ya que estoy aquí, me escondo atrás de la roca y les lanzo una ráfaga aquí a ver si le alcanzo a dar a los dos. O por lo menos a uno, ¿saben? Si le doy a uno, me doy por servido. Bueno, no le di ni a uno. El tarugo de Gohan se cubrió. Pero está bien, no pasa nada. No pasa nada. Seguiré intentando, seguiré intentando. En esta misión lo que te queda es esto. En esta misión lo que te queda es esto, nada más. Spamearlos. Porque si los quieres matar a puro combo, es imposible. No le puedes hacer un combo a uno sin que los otros dos te molesten. Ya estando uno solo, pues sí. Pero mientras estén los otros dos, no se puede. Mientras estén los otros dos, no se puede. No se... ¡Uh! ¡Uh! Casi. Vámonos, vámonos. ¡Uy! ¡Uy! Ese, ese... Destello final de... De Vegeta me rozó las nalgas así por nadita. Por nadita, casi me da. Ya peló el... ¡Ay! ¿Por qué? Estaba a punto de matar a Gohan y tenía que llegar ese mono a castrarme. En serio. ¡Uh! Bueno, está bien. Está bien. Vamos a ver a cuántos matamos. Si muere Picoro y Gohan, me voy a sentir feliz. Me voy a sentir feliz. No me maten, por favor. No me maten, por favor. ¡Listo! Picoro. Ah, Picoro. Pero si a Gohan es al que le queda un chisguete de sangre, ¿por qué no se muere? Ya, ya, Vegeta. Ya, ya, ya. Estuvo bueno contigo, ¿eh? Ya estuvo bueno contigo. ¡Uh! Muérete, Vegeta. ¡Adiós! ¡Bum! ¡Hijo de su madre! Tenía que sacar su... Su rompedor. Precisamente en este momento tenías que sacar tu ataque rompedor, Vegeta. Está bien. Te mataré con puro combo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Vegeta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, nada más se te mete el chamuco y te pones agresivo. De por sí, Vegeta es agresivo. Y luego endemoniado, pues no. No, señores. Necesitas unas terapias, ¿eh, Vegeta? No, por favor. ¡Uy! Lo alcancé a hacer hasta igual antes de que me diera con su... Con su Final Shine. Con su Final Shine. Pero, uy, ¿por qué? Este Vegeta... Bueno. Está bien. Y está bien. Sé esquivar ese poder. ¡Uy! Me alcanzó a meter uno. ¡Uh! Me alcanzó a meter un guamazo. Está bien, Vegeta. Tú ya sacaste boleto. Ya me hiciste enojar. Ya. Ahora sí estoy literalmente enojado, ¿saben? Estoy literalmente molesto con Vegeta. Ya. Por eso ya no eres mi maestro, Vegeta. Por eso. Por esa simple y sencilla razón. ¡Uh! ¿Me liberaron un evento oculto? ¿En serio? ¡Uh! Bueno. Ahora... Lo que necesito es otra cápsula porque con esa poquita sangre no la voy a hacer. Estoy seguro de que no la voy a hacer. Ahora... Vamos contra Broly. Contra el Gohan grande. Y contra Bardak. Aquí empieza lo complicado. Vamos a ver si puedo bajarle suficiente sangre a Gohan antes de que llegue Bardak. ¡Mueran, mueran, mueran, mueran! ¡Pum! ¡Bien! Les bajé sangre a los dos. ¡Perfecto! Ahora... Hacer combos para recargar el Ki. Gohan... ¡Uh! ¡No, no, no! No, tranquilos, señores. Tranquilos. Estábamos chupando a gusto y ustedes se ponen agresivos de repente. Puros endemoniados. ¿Por qué? Pues sí, es que faltaba esta misión. Faltaba una misión en la que hubiera puros endemoniados. Y esta es la misión. Esta, señores, es la misión. ¡Mira, están naciendo cebolas ahí entre ellos! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Por qué, carajo? ¿Entre los tres? ¿Qué? ¿No tienen vida social ustedes o qué? ¿No tienen nada mejor que hacer que estarme pegando a mí? ¡Miren, mira, mira, mira! ¡Siguen, siguen, siguen, siguen! ¡Criste Broly! ¡De veras! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Se los cargó a todos! ¡Ya me molestaron! ¡Adiósito para todos! ¡Uh! ¡Atraviésense, atravésense! ¡Uy! ¡Me rompieron! ¡No! ¡Puede ser! ¡Posible! ¡Bien! ¡Sigo adelante! ¡Sigo adelante! ¡Sigo adelante! ¡Tengo suficiente sangre! Y creo que todavía me queda una cápsula para alcanzarlos a matar. ¡Los alcanzo a matar! ¡Claro que sí! ¡Cómo no! ¡Aquí Gohan ya va a morir, eh! ¡Gohan ya se muere! ¡Pum! ¡Ay! ¡No se alcanzó! Bueno, me rompieron la resistencia otra vez. Entre los tres pegándome, me alcanzaron a romper la resistencia. ¡Pero qué! Bueno, en serio que ya me hartaron, eh. ¡Ya me hartaron! ¡Esta misión la quise hacer precisamente por eso! ¡Porque son! ¡Uh! Bueno. ¡Ya! ¡No vale la pena discutir con ellos! ¡No vale la pena! ¡Vamos a matarlos! ¡Y ya! ¡Así de fácil! ¡Se acaba! ¡Ni tus chocoprispys te van a salvar, Broly! ¿Entiendes? ¡Ni tus chocoprispys podrán salvarte de mira! ¿Y tú, Bardak? ¡Me vale que seas el papá de Goku! ¡Me vale un cacahuate que seas el papá de Goku! ¿Sabes? ¡Uy! ¡Va a ser algo poderosísimo ese Bardak! ¡Mejor me voy! ¡Mejor me voy porque está haciendo algo! ¡Está haciendo algo ese Bardak! ¡Ese Bardak! ¡Bueno, ya murió! ¡Listo! ¡Ahora sí, Broly! ¡Quedaste solito y moriste! ¡Pum! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y tuve que usar tres cápsulas de salud! ¡Eh! ¡Y rango S! ¡Ni siquiera la hice rango Z! ¡Uh! ¡Creo que hasta sude! ¡Me estoy sudando! ¡Sí, estoy sudando! ¡Estoy sudando! ¡Pero no estoy sudando de cansado! ¡Estoy sudando de coraje de estos monos! ¡Que no dejan! ¡No dejan tranquilo! ¡En serio! ¡Como esta misión! ¡Hay mucha sola Goku! ¡Acabo de matar a tu papá! ¿Qué crees? ¡Perdóname! ¡Perdóname la vida! Estas misiones! Ese tipo de misiones No sé si a ustedes les pase lo mismo Pero a mí en serio que sí me da Me desesperan Me desesperan Bueno Al parecer Sí soy más fuerte que antes Porque antes ni esperanzas Que hubiera hecho esa misión En solitario Pero ahora ya la pudo hacer El nivel 99 Sí me sirvió de algo Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que hay Y que va a haber en el canal De las nuevas noticias Sobre el mundo gamer Etcétera 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 Yo me despido Al lado del Pelonchas Y nos vemos la próxima ¡Chiao! Oiga profe ¿No tiene uno de esos pantalones para mí? Se ven chidos Y combinan Combinan conmigo Combinan